Señor mío y Dios mío, me postro ante Ti en humildad y reverencia, reconociendo Tu grandeza y Tu amor eterno. En este día, vengo a Ti con un corazón lleno de gratitud y necesidad, buscando Tu presencia y Tu guía. Tú eres mi roca, mi refugio y el motivo de mi esperanza en cada situación que enfrento. En medio de las pruebas y las tormentas de la vida, me aferro a Ti, confiando en que Tú, Señor, eres la fuerza que sostiene mi vida. Padre, sé que en este mundo enfrentamos muchas dificultades y a veces el peso de las pruebas parece abrumador. Sin embargo, también sé que ninguna prueba es más grande que Tú. Ninguna tormenta, por más feroz que sea, puede igualar Tu poder y Tu majestad. Tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra, y sé que tienes control sobre cada aspecto de mi vida. Cuando las tormentas se levantan, cuando el mar de la vida intenta ahogarme con sus olas de preocupación y miedo, te recuerdo, Señor, que Tú tienes el poder de calmarlo todo. Tú eres el que calma las tempestades con una sola palabra, el que trae paz en medio del caos. Señor, incluso en los momentos en que las pruebas parecen interminables, confío en que Tú estás conmigo. Sé que, aunque a veces no vea una salida, Tú me sostienes con Tu mano poderosa. Como Pedro, que caminó sobre el agua hacia Ti en medio de la tormenta, sé que Tú puedes hacerme caminar sobre las aguas turbulentas de la vida. Pero también sé que, incluso si las aguas no se calman, incluso si no logro caminar sobre ellas, Tu poder sigue siendo fiel e inquebrantable. No importa lo que enfrente, Tú estás conmigo, y eso me da la paz y la fuerza que necesito para seguir adelante. Padre amado, en este momento te pido que me ayudes a aferrarme a Ti como el ancla de mi alma. Cuando las olas de la duda, el miedo o la desesperación intenten arrastrarme, dame la firmeza para mantenerme aferrado a Ti. Eres mi ancla en medio de la tormenta, el que me mantiene firme cuando todo a mi alrededor parece tambalearse. Ayúdame a recordar siempre que mi seguridad no está en las circunstancias, sino en Tu amor inmutable y Tu poder eterno. Señor, sé que las pruebas no duran para siempre y que después de la tormenta viene la calma. Pero mientras espero que todo pase, te pido que me sostengas en Tus manos. Sosténme cuando mis fuerzas flaqueen, cuando mi fe se vea sacudida, cuando la oscuridad parezca más intensa. Sosténme, Señor, con Tu amor, con Tu gracia y con Tu paz. Que Tu presencia sea mi consuelo y mi fortaleza en todo momento. Padre, quiero que seas siempre el motivo de mi esperanza. No quiero poner mi confianza en cosas temporales o en las circunstancias cambiantes de la vida. Mi esperanza está en Ti, el Dios eterno, que nunca falla. Confío en que Tú, que comenzaste la buena obra en mí, la llevarás a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Sé que en Tus manos estoy seguro y que nada ni nadie puede apartarme de Tu amor. Te doy gracias, Señor, por Tu fidelidad y por Tu constante presencia en mi vida. Gracias porque sé que nunca me abandonarás, que siempre estás a mi lado, guiándome, protegiéndome y amándome. En este día y todos los días de mi vida, me aferro a Ti, mi Dios, mi Salvador y mi esperanza eterna. En el nombre poderoso de Jesús, quien es mi refugio, mi paz y mi esperanza, te lo pido todo. Sosténme hoy y siempre en Tus manos, Señor. Amén. Gracias por escuchar esta oración hasta el final. Comenta aquí debajo todas las bendiciones que has recibido de Dios y agradecele por su inmenso amor. No olvides dejarnos un me gusta que eso ayuda mucho al canal y compartir esta oración con tus seres queridos y personas que más lo necesitan. Te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que publicamos videos todos los días. Hasta pronto.